Ya estamos aquí descubriendo la energía de la semana y como usted ya lo sabe, todos los lunes está con nosotros Raquel Itik. Buenos días, Raquel. Buenos días, bonita semana. ¿Cómo nos pinta esta energía para comenzar? Pues para empezar tenemos una luna nueva y siempre la luna nueva es increíble precisamente para comenzar. Entonces el día de hoy la luna y el sol están juntos y cuando la luna y el sol están juntos se llama luna nueva y es un momento de inicio, es el momento de poner semillas y ahorita es el momento indicado para ver qué quiero y cómo quiero que sea mi mes. O sea, el ciclo lunar, cuando hablamos de la luna, hablamos del ciclo lunar, ahorita está empezando, dura 28 días y hoy podemos poner la semilla de lo que quiero que se manifieste en mi vida durante este mes. Cuando hacemos eso, vamos con la corriente, vamos con la ola. O sea, inicias ahorita en luna nueva y después sigue cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Es como una ola que eleva y ya luego termina. Cuando vas con esta ola, digamos, las cosas y el cosmos te apoyan. Entonces ahorita es de inicios, es bueno ver qué quiero iniciar, qué quiero empezar, hacia dónde quiero ir en este mes. Ok. ¿Es común de repente que se haga esta conjunción, tanto en inicio de mes, inicio de semana y luna nueva? Bueno, salió así ahorita, ¿no? Que es inicio de mes, inicio de semana y luna nueva. ¿No es tan común o podría ser? No es tan común, ¿no? Luna nueva puede caer a la mitad del mes, en un domingo, o sea, un lunes, un martes, cualquier momento. Ahorita, pues, coincidió y tenemos ahorita inicios en general. Y es buenísimo porque el sol y la luna están en Géminis. ¿A qué me referiría, digamos, si quiero iniciar algo en este mes? Algo dirigido a Géminis. Géminis tiene que ver con comunicación, tiene que ver con procesos mentales, con inteligencia, con la mente, con el pensamiento, con retos mentales, con el estudio, con leer, les encanta. Géminis son investigadores, colectan información, saben de todo, son poco profundos, pero saben de todo. Entonces, ahorita es un momento que si quieres leer, quieres comunicar, quieres decir algo, escribir un libro o escribir, comunicarte con una persona que hace mucho que no ves, pues ahora es el momento. Precisamente esa parte no es tanto de relaciones, pero es un signo muy social. Y es excelente para las redes sociales. Entonces, aparte de eso, pues, hoy lunes y martes tenemos, pues, esa luna y ese sol juntos. Entonces, es buenísimo para vender, para comunicar, para expresarnos, para hacer este intercambio de ideas, para investigar cosas, para ir profundo, sobre todo para vender, porque Géminis tiene esa chispa de que te vende todo. También se presta para chismear y hablar de más, pues, de esa parte, pues, no se las recomiendo y cuidar nuestras palabras. ¿Esto nos dura toda la semana o va a estar lunes y martes? Toda la semana, lunes y martes es esta luna nueva en Géminis y por eso digo la luna en Géminis. Ya lo que es miércoles y jueves la luna está en cáncer, sigue estando el sol en Géminis, sigue estando esta energía de comunicar, de pensar, todo va más rápido. No sé cómo se han sentido de las semanas pasadas a ahora, pues, las cosas más de aire, más relajada, menos pesada, ¿no? Cuando sale este Tauro y ya estamos viviendo este Géminis mucho más light. Digamos que quitas el motor, levantas la vela y te dejas llevar un poco por el viento. Y aparte es más rápido, más rápido y más ligero. Es la energía que ahorita se va a empezar a sentir cada vez más, ¿no? Ya está en el cosmos y cada vez se va a sentir más. ¿Esto miércoles, a partir de miércoles? Esto ya está, porque es el sol. Lunes y miércoles todavía más fuerte, pero ya lo que es miércoles, miércoles, jueves, tenemos esta energía de la luna en cáncer. La luna es todos los sentimientos, toda la parte interna. Entonces, una combinación del sol y de la luna. Y esta luna, ¿para qué es bueno este día? Pues para estar en familia, para sentir al otro, para apapachar, para hacer de comer, para cocinar, para estar en casa, para arreglar la casa, para también ese care, ¿no? Ese cuidado hacia los demás, ese sentirlos, aguas con la manipulación y el extra supersentir y el estado de ánimos, porque cáncer puede tener mucho esta parte de sentirse muy contento, muy triste de repente, pero es muy cálido, muy armónico, muy amoroso, muy de casa y de hogar. A esos días son súper recomendables, inclusive para ir a comprar cosas y redecorar mi casa, hacerla más cálida, más hogareña, estar con la familia y con esa combinación con el sol en Géminis. Es excelente para hablarle por teléfono a ese familiar con el que no me hablo. Excelente. Para reconectar con un familiar. ¿Y el fin de semana? El fin de semana tenemos a Leo, lo que es viernes y sábado. Y Leo, pues es muy divertido, ¿sí? Es muy de ser reconocido, de veanme acá estoy, de brillar, de dejarte ver, de salir, pero también es esa parte de diversión, de ser como un niño, son un poco dramáticos, entonces aguas con esa parte de ser dramáticos, pero esa combinación del sol en Géminis con este Leo es veanme, acá estoy, mundo, vamos a socializar, te da mucho brillo, ¿no? El dejarte ver, ahí lo que hay que cuidar es esa parte de no tener tanto orgullo y querer tanto reconocimiento y ser autoritarios. Tenemos que bajar un poquito la cabeza esos días, buenísimo para estar con gente importante. Ok. O sea, presentes, energía. Y ya el domingo, que es el último día de la semana, la luna está en Virgo, que es una luna muy de detalle. Esos días, porque va a ser domingo y lunes, es ver el detalle, organizar, arreglar, pero desde otro lugar, ¿no? Desde la limpieza, la purificación, el orden, ¿no? Son días de juicio, crítica y análisis. Excelente para revisar tus finanzas y ver que no está mal. Tenemos ojo clínico y vemos los detalles. Buenísimo también para ser detallista. No estamos muy cálidos, estamos más críticos y analíticos y mentales. Ahí está, tenemos estupendo inicio de semana, semana redondita. Vamos contigo, Carlos, ¿cómo inicias? Gracias. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.